Música Comienza la revista Impacto Si, muy buenas tardes comienza ya el programa de mayor impacto en Perla Visión Soy Carlos Ernesto y como siempre agradezco su compañía en los próximos 42 minutos de novedad y actualidad Manténgase con nosotros, ya comenzamos Música Música Comienza la revista Impacto Música De acuerdo con reportes de prensa nacionales ya conocidos por todos los cubanos El pasado 7 de febrero, el Centro Nacional de Sanidad Animal del Ministerio de la Agricultura Confirmó la presencia en Cuba por primera vez de la influencia aviar variante H5N1 En aves silvestres cautivas localizadas en el Jardín Zoológico de La Habana Tras un repentino, seguimos con la nota, de la mortalidad en las aves de ese centro Los especialistas siguieron los protocolos establecidos para estos casos Y contactaron de inmediato a las autoridades sanitarias Tras examinar muestras extraídas de varios cadáveres Se confirmó que los especímenes estaban contagiados con el virus Lógicamente es algo que preocupa y no solamente a nuestro país en sentido general Sino también a la provincia de Cienfuegos que no está exento para nada de esta problemática A ello estaremos dedicando nuestra revista de hoy Usted como siempre puede participar en ella Si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351 8335O por intermedio de la aplicación Interactúa con Perla Visión Ya tenemos en el set a mis dos invitados de la tarde Doy la bienvenida al doctor Abel Fonseca Padrón, médico veterinario Especialista de Sanidad Animal Y al máster en Ciencias Iván Figueroa Reyes Director de la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental del SIGMA Ambos ya son asiduos de Perla Visión de esta revista Impacto Y amigos en lo personal Gracias por acceder a nuestra invitación Antes de comenzar nuestro diálogo Vayamos a manera de portada al siguiente material Al regreso comienza el diálogo con mis invitados de la tarde de hoy La influenza aviar está diseminada por todo el mundo Se transmite entre las aves a través del contacto directo con un espécimen enfermo Con superficies y alimentos contaminados con saliva, mucosas o heces En el continente americano se esparcido por las aves migratorias originarias de América del Norte Específicamente Canadá y Estados Unidos Las cuales cruzan la región anualmente en dos olas Norte a sur durante el otoño e invierno Y sur a norte en el verano y primavera Con un pico en los brotes entre los meses de octubre a marzo En América Latina actualmente están afectados 10 países México, Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile, Venezuela, Honduras, Panamá, Perú y ahora Cuba Esto ha desatado una crisis a nivel continental Pues los productos ovícolas son la proteína más asequible en la región Además de un medio de sustento para millones de personas Ya sea con la cría de traspatio o masiva Lo que a usted le satisface Lo que usted quiere saber Somos actualidad, novedad y mucho más Revista Impacto El mayor informativo de Perlavisión Luego de esta información relacionada con la influencia aviar También conocida popularmente como gripe aviar Vayamos al especialista A ver, ¿de qué estamos hablando? Y cuando decimos H5N1 es porque existen otras variantes Sí, ¿qué pasa? Bueno, primeramente darte las buenas tardes a ti Y a los amigos televidentes Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante Que en estos días ha tenido una repercusión nacional Y vamos a hablar, o sea, de algunos temas Para no quedar pánico en la población Y vamos a desmenuzar determinados temas Para que la población tenga conocimiento Y nos pueda alertar sobre algún evento Que pueda ocurrir en la población Bueno, primeramente se dio el evento En el Zoológico Nacional Que solamente ocurrió en aves silvestres No ocurrió en aves de corral Y por lo tanto es un evento que no O sea, que es limitado Ahí en el Zoológico Nacional O sea, hubo muerte de algunas aves silvestres Se les trajeron sangre Y se hicieron, o sea, se hicieron los análisis laboratorios Y dio positivo al virus H1, H7N1 H5N1, el cual es un gérmenes altamente patógeno O sea, y entonces se tomaron todas las medidas de guarentena Con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad Esta enfermedad tiene la característica O sea, que afecta generalmente a las aves de corral Puede afectar a las aves silvestres, las palomas También puede afectar en este caso a las especies anátidas Pero en el caso de las especies anátidas Generalmente pasa de forma asintomática Y por lo tanto hay que tener en cuenta eso O sea, la cría de las especies anátidas En determinados lugares Porque pasa de forma inadvertida Entonces pueden transmitir la enfermedad ¿Cuáles son los síntomas en las aves para causar alarma? Bueno, los principales síntomas que producen las aves Son dificultad respiratoria Edema Generalmente en la zona facial Cianosis Diarrea Convulsiones Y puede provocar la muerte Hay que decir otra Hay que aclarar otra cosa Que también hay que tener en cuenta Que esta enfermedad Tiene una morbiletalidad muy alta Y por lo tanto Entre una de sus medidas Una vez que ocurra Es el sacrificio completo de la masa Y hay que tener Por eso es tan importante esta enfermedad Porque puede afectar La gran población de aves de corral Y entonces por lo tanto Una de las proteínas más asequibles Es el huevo Iván Nos adelanta ya El especialista En medicina veterinaria Que esto ocurrió En aves silvestres En el Hotel Nacional Es más común En las aves de corral Estamos pensando en seguir En las grandes granjas Donde como dice Abel Hay que sacrificar Antes de caer En otro momento del programa Y las medidas Que está tomando la provincia Sabemos que ustedes Son muy seguidores De estos temas Muy estudiosos Y ya la enfermedad Estaba presente En muchos países En varios Sobre todo En nuestra área geográfica Desde antes Venían ustedes Preparándose Para la posible llegada A ver Ante todo Buenas tardes a ti Y a los amigos televidentes Si Ya esto se sabía Porque con anterioridad O sea El virus De la influenza vial Aparece Desde el año 2014 Y hasta la fecha Ha venido Progresando Y apareciendo En diferentes países Y como tal Que se explicaba Anteriormente Ya hoy Diez países De la región Tienen presencia De este virus Este es un virus Que En sus variantes A y B Son virus Zoonóticos O sea Son virus Que pueden estar Infectando A las otras aves No solamente La de corral Sino que también A las aves silvestres Y en casos Muy extremos Pero también sucede Pueden afectar A las personas O sea Puede pasarse De los animales A las personas Y sobre ese particular Pues bueno Ya se viene Alertando Desde hace mucho tiempo No solamente En atención A este virus Sino también En relación A la necesidad De ir protegiendo Un grupo De aves silvestres A lo que en Cuba Está definido Como un plan gubernamental Para las especies De especial significado Y todo esto Se viene combinando O sea Las actividades Vinculadas A la protección De las aves En sentido general Desde la sanidad animal Y desde El bienestar animal Y las vinculadas A la protección A las especies Endémicas Silvestres Para evitar Que una enfermedad De este tipo Aparezca Y cree Una muerte Ya más generalizada Nosotros estamos En un periodo crítico Y digo crítico Porque Los meses De octubre A marzo Generalmente Ocurren las migraciones Tanto La migración De invierno O sea De las aves Del norte Que van al sur Y ya en los meses De marzo Comienzo la primavera Pues retornan Nuevamente Generalmente A Norteamérica Y Cuba Es un corredor Un corredor De aves migratorias Y muchas De estas aves migratorias Que pasan por Cuba Son de interés De aquellas personas Que hacen Un uso indebido Hay que decirlo así Para la captura De comercialización De alguna De las aves Inventa De eso hemos hablado En otras ocasiones Hemos hablado En otras ocasiones A ver Adelanto también Están ustedes Como en una carrera De relevo Me están dando Ya la posibilidad De la siguiente pregunta Adelanto Iván Que pueden ser Transmitidos humanos En este caso Específico Yo ahorita te decía Cuantas variantes Si estamos hablando De H5 N1 Es porque existen otras En este caso Específico Hay pruebas reales De que es transmisible A los humanos En el caso De los virus Existen altamente patógenos Que es la H5 N1 Y H7 N1 Y existen otras Que no son altamente patógenos Que solamente puede provocar Unas lesiones O sea Un proceso respiratorio Leve en los animales O puede pasar Desapercibido O sea Que hay Varias Y entonces En este caso Lo que más nos interesa Es el H5 N1 Y el H7 N1 Que es la que afecta Principalmente A las aves ¿Qué es lo que pasa? Solamente hay un reporte En este año De un caso De influencia aviar En Humano En este caso Ocurrió En una granja Avícola De Estados Unidos El cual El individuo O sea Se dedicaba allí Al sacrificio De agua No es muy común Así hay que aclarar A la población Que no es muy común La transmisión Del virus A las personas Solamente ocurre Generalmente O sea Solamente ocurre En personas Que trabajan directamente Con los animales Infectados En las granjas Por lo tanto El personal Que trabaja En las granjas Tiene que tener Sus condiciones Creadas Con sus nasobugos Sus ropas sanitarias Tomar todas las medidas Higiénicas Imprescindibles Poner las mallas Antipájaros Que pasa Individuos Por ejemplo Que son inmunodeprimidos Por ejemplo Que toman muchos esteroides Están más propensos A contagiarse Lo que no se O sea Ese individuo Se contagió Pero no hay transmisión De persona A persona Eso es importante Eso es importante Porque Generalmente Los receptores Del virus Se encuentran En la intimidad Del pulmón Y no es capaz De transmitirlo En persona A persona Pero los virus Hay que tener algo Muy importante Que los virus Mutan En ese proceso De replicación A nivel celular En las vías respiratorias Y en otros órganos Se produce un ensamblaje Que tiene defectos Y hay veces Que aumenta La patogenicidad Ese virus Y se puede transmitir De persona a persona En este caso Tenemos el caso clásico Del COVID Como existe El Delta Y el Omicron Y cada una Tiene sus características Algunas tienen Más patogenicidad Otros menos Y otros se transmiten Con más facilidad Bien Lo que está claro Que hasta el momento Está probado Que no se transmite En humanos Que ha habido Muy pocos casos Tú mencionabas uno Está bien decirlo Porque aclaraste Al inicio De que no queremos Que la gente se alarme Claro Pero si tiene Otras graves consecuencias Este virus Y su posible Reproducción En nuestro país Eso lo vamos a hablar Después del siguiente material Que también tiene que ver Con el tema Que nos ocupa En la tarde de hoy Manténgase Con el programa De mayor impacto En este canal Una cooperativa Ornitológica De producción No agropecuaria Funciona en Cienfuegos A la cual Se encuentran Asociadas Personas dedicadas A la cría Y la comercialización De aves Y de los alimentos Necesarios Con el objetivo Del acopio Para la venta En el país Y la exportación Pero si importante Es el conocimiento Acerca de la enfermedad Y las medidas Adoptadas En este centro La trascendencia Está en lo que Haga cada asociado Para preservar La salud De sus aves Todas las aves De la vida silvestre En Cuba Cumplen una función Vital para la salud De nuestros ecosistemas Las leyes cubanas Protegen y sancionan Severamente Su captura Tenencia Y comercialización No te apropies Y dañes Lo que es de todos Tus acciones Tienen consecuencias Si desea orientarse Y estar informado Este es el camino Revista Impacto Con la visión De la realidad Continúa nuestra Revista Impacto De hoy Dedicada A la posible Reproducción Ya se sabe Que existe en nuestro país De la influencia avian Y habíamos dicho O habíamos despedido El primer momento Con la posibilidad De que esto sí O la posibilidad De la certeza De que sí tiene Otras graves consecuencias Como por ejemplo En la economía Mencionabas a ver Que una de las medidas A adoptar Si aparece este virus En una granja avícola Sería sacrificar A toda la masa animal Sí, el sacrificio De la masa animal O sea que En este caso Por ejemplo Tenemos el recuento Del año 2003 En el que hubo Un brote En Hong Kong Y se perdieron Alrededor de un millón De aves En el 2007 Hubo un rebrote En Corea del Sur Que afectó Tailandia Vietnam Y hubo Una afectación De 14 mil millones De aves Tuvieron que sacrificarse Y en el año 2012 Se afectaron Entre sacrificio Y muerte 160 mil aves O sea Ya podemos tener Una dimensión De las pérdidas Que tiene esto Para la industria Avícola Y por lo tanto Todas las medidas Que venimos encaminando Con el objetivo De minimizar los riesgos O sea De minimizar los riesgos Y el impacto De esta enfermedad En la provincia Hablo a ver De plan de medidas Iván Y yo pregunto ¿Qué se ha establecido Para este mismo momento? ¿En qué se han Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las principales medidas? Bueno Desde la parte Regulatoria Del SIGMA O sea En lo que a nosotros Nos compete Hoy incluso En la mañana Se reunía El grupo provincial Que tiene que ver La implementación Con la implementación Del plan gubernamental Y analizábamos Precisamente La posibilidad De la presencia Del virus En algún momento Y lo vinculado Al tráfico De especies De especial significado Las especies silvestres Que hacen Paso por Cuba Y en ese sentido Bueno Nosotros comentábamos Tenemos que incrementar Primero La vigilancia En todas aquellas personas Que tienen Aves silvestres En sus viviendas Las que las capturan De manera ilegal Y Cualquier manifestación Que aparezca De estos síntomas Que explicaba Abel Pues enseguida Reportar Sobre todo Porque esto puede Terminar En una transmisión Ya no solamente Al medio natural Sino también A aquellas personas Que puedan tener Aves de corral O a otras aves Y empezar un proceso De transmisión Ajeno A la actividad estatal Y entonces Se puede convertir En un proceso Incontrolable después Porque empieza Por el sector particular Nosotros En este sentido Hacemos la alerta Una vez más De aquellas personas Que se dedican Ya sea Para la comercialización Porque es un hobby Porque es una tradición Recordar Que En el país Existen regulaciones Para el uso De especies Que están debidamente Protegidas Y que hemos mencionado En otros programas Dígase Los tomejines Negritos Azulejos Mariposas Muchos de estos Que he dicho Últimamente Son aves migratorias Que hacen presencia En el país Que pueden estar Como decía al principio Retornando De América del Sur Haciendo estancia Algunas de ellas Pueden venir Siendo portadoras Del virus Usted las captura Y se las lleva A sus casas O las lleva Diga por ejemplo A esta propia Granja particular Que tiene una Mipime Y al final Tiene una implicación Económica O sencillamente Durante el tiempo Que hacen estancia Temporal En el país Pues pueden estar Contagiando A otras Aves Nosotros en ese sentido Vamos a incrementar Como una medida De prevención Las acciones De control Que ya en algún momento Habíamos empezado Y que ya han continuado Aún cuando no se publique Ya han continuado De conjunto Con guardabosque De conjunto Con la policía Para todas Aquellas personas Que básicamente Se dedican Al tráfico De especies Que están protegidas Recordar Que en este sentido Nosotros queremos Alertar De que no es solamente Las posibles Medidas Administrativas Que en algún momento Hemos comentado acá Desde finales Del pasado año Se aprobó El código penal Cubano Código penal Que tiene incluidos Los delitos ambientales Y dentro De los delitos ambientales De la figura Vinculada Al tráfico Ilegal De especies Protegidas Aparece Identificada Como un delito En ese Código Con sanciones Bien severas Que van Desde Hasta 5 años De privación De libertad Con agravantes Hasta 8 años Si lo hacen En áreas protegidas Si lo hacen Con uso De mallas Trampas Si lo hacen Haciendo uso De productos Químicos tóxicos Si lo hacen Dentro De un área Protegida Con participación De varias personas Y en ese sentido Pues nosotros Siempre hacemos La alerta Y ahora Un poco más Vinculada A la posibilidad De la presencia Y hay que aclarar Que no solamente El mensaje Es para esas personas Que sabemos Que trafican Con estas Sabes El mensaje También es para Todos aquellos Que poseen Estas Sabes Para todos Los que la poseen De manera ornamental La tienen En la casa La tienen Y también Y también Pueden Estar Promocionando O propiciando La expansión Del virus A ver Desde el punto De vista De sanidad Vegetal Animal En este caso Por ejemplo Lo primero que se hizo Fue activar El grupo De riesgo Provincial De la provincia Donde hay Diferentes factores Por ejemplo Está La defensa Civil Exigma Planificación Física Todas las entidades Que tienen Unidades Avícolas Y veterinarias O sea El departamento De sanidad Animal Se activó El grupo Provincial De diagnóstico Porque una vez Que aparezca Un evento En una granja No se puede sacar Animales Directo Al laboratorio Hay que ir allí Con el grupo Diagnóstico A verificar La entidad Que está sucediendo En el lugar También Por el departamento Por los departamentos De sanidad animal De cada municipio O sea Se hizo una evaluación De la bioseguridad De las unidades Avícolas Viendo las brechas Por donde pudiera entrar En este caso Una de las brechas Más importantes Es por ejemplo Las mallas antipájaros Ya que Las abres migratorias Son las que generalmente Traen El virus También la certificación De la fosa De enterramiento Para casos de desastre Que tiene que estar Localizada Con exigma Con planificación física Con el objetivo De donde se va a hacer El enterramiento Una vez que aparezca El evento Hagamos una pequeña pausa En nuestra revista De usted Manténgase con el mayor Informativo De Perla Visión Lo que a usted le satisface Lo que usted quiere saber Somos actualidad Novedad Y mucho más Revista Impacto El mayor informativo De Perla Visión Seguimos en la revista Impacto Y en las pausas Nos han llegado Algunos de los mensajes La gente dice ¿A dónde dirigirse? Si detecto Algunos de estos síntomas Bueno En este caso Yo en realidad Pienso En primer lugar Que son síntomas Es difícil de conocer Quizás yo vea Una gallina en el patio Con algunos de los síntomas Y ahorita tú Lo dijiste Muy científicamente Pueden tener esto Aquello Y yo me quedé Más votado Entonces ¿Cómo la gente detectarlo Y a dónde dirigense? Por ejemplo Cuando hay una mortalidad De origen desconocido Se puede avisar A los departamentos De sanidad animal De cada municipio O al 52 O sea 43 52 29 85 Que es el departamento De sanidad animal provincial Y ahí le damos curso A la queja Hay una pregunta Que nos llega Varias preguntas Que nos trae el productor ¿Qué hacer? Cuando las gallinas Se enferman Sabemos lo que Lo que habíamos conversado Antes De 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 Que pueden hacer Las personas O no Y primero Esta gripe Puede enfermar A otros animales Vamos a darle Curso a esta primero Rita Rodríguez De Reina Puede enfermar A otros animales O solamente a las aves Si puede enfermar A otros animales Inclusive Inclusive al cerdo Que no había hablado Eso En el caso del cerdo Se dice que el cerdo Es la batidora Generalmente El cerdo hace Que el virus mute Y después Puede acertar A humanos O sea Que es posible Aunque se denomine Influencia avial O gripe avial Como se conoce Puede pasar A otros animales Hoy hemos dejado Para más adelante En el programa Pero vamos a responderle A Pablo Se enfermaron Esas gallinas Como dice él Que hacer Que hacer Enseguida Avisar al sistema O sea El CIBE Que es el número Que dijo ahorita Que es 52 29 85 Y o sea Ahí notificar Y nosotros Darles respuesta Enseguida Con el grupo Provincial de diagnóstico La causa De la mortalidad Si la persona No avisa Y decide Tomar la justicia Por sus manos Sacrifica todas las gallinas En el patio Sería lo mejor Y lo ideal Es informar Porque son los especialistas Y los que tienen conocimiento Los que deben dar respuesta ¿Cuánto dura La gripe aviar Dice un televidente? ¿Cuánto dura? Poco a poco Generalmente los animales Mueren de A veces súbitamente O a veces 5 días Sabemos que Quizás esta pregunta Tenga que ver Porque sabemos que Conocemos muchísimo De virus en nuestro país Y sobre todo En los últimos tiempos Creo que Cuba Se ha hecho especialista Los cubanos En el sentido general Del enfrentamiento A los virus Y quizás la pregunta Tenga que ver Porque en el caso De la COVID Que ponía el ejemplo Vino el tratamiento La vacunación Las medidas de control Y se eliminó O por lo menos Lo hemos controlado ¿Existe cura para esto? ¿Existe tratamiento? No, no existe cura Solamente lo que existe Es el sacrificio De la masa completa Estamos seguros Como Iván decía Que se han hecho Muchas medidas de control Se han llevado a cabo Ustedes entre las que Han realizado Son las visitas A todos los A todas las personas Que legalmente Poseen Aves de corral Que tienen O sea Las granjas estatales No me estoy refiriendo Solamente a las estatales Sino también A las personas Tenedoras de aves Por decirlo de alguna manera ¿Esas visitas Las han hecho En toda la provincia? Si, se han hecho En toda la provincia Puede ser que No se ha hecho completa Pero si se ha hecho En otras provincias Y es importante Que cada tenedor de aves Tenga su Su licencia sanitaria O sea Está el mensaje Está el mensaje profiláctico Incluso en el mensaje Están hasta las penas Y las sanciones Que pueden Pero ¿Han tenido algún acercamiento Ustedes con organismos Con entidades Para que Las personas También tengan Esta conciencia Que pueden estar Frente a un ave Enferma No estoy hablando De corral ahora Sino ave silvestre A ver Las áreas Donde mayor preocupación Nosotros tenemos Están vinculadas Sobre todo A las áreas Protegidas De sin fuego Que no por gusto Tienen Esa categoría De áreas protegidas Porque son las áreas Que exponen O tienen La mayor biodiversidad Y entre ese caso Pues tenemos Las que están Administradas Por Flor y Fauna Las que están Administradas Por el propio Jardín Botánico De Cienfuegos Que están ubicadas En la montaña Y la de Guanaroca Y el Bahía Guanau Que son de Flor y Fauna En ambas Hemos emitido alertas Estamos alertando También A los especialistas Municipales Nuestros De los diferentes Municipios Para que ellos También repliquen Y como comentaba Al principio En el grupo provincial Que tiene que ver Con la implementación Del plan gubernamental Pues ahí participan Diferentes organismos Ahí está incluido El Ministerio de Turismo Está Transporte Está incluido El INDER O sea Este mensaje Que estamos dando Hoy acá También lo tuvieron Hoy de primera mano Estas entidades Que forman Parte del grupo Nosotros seguiremos Por otras vías Divulgándolo Y lo más importante Es que Sobre todo En las áreas protegidas O en las zonas Vamos a decirlo así Silvestres Las personas Que puedan estar Observando Comportamientos Anómalos De estas aves O muertes Masivas De aves Pues también Nos hagan El reporte Cuanto antes A la oficina De sanidad animal Lo pueden hacer También a la oficina De regulación Y seguridad ambiental Al número 43 527132 Allí Con los especialistas Pueden estar reportando Nosotros también A su vez Haríamos el reporte Con el departamento De sanidad animal Tenemos otras preguntas Que han llegado Hay unas que ya han tenido Respuestas en el programa Quizás sintonizaron tarde Pregunta Rigoberto Bolaño Si en Cuba Hay un tratamiento Para la gripe aviar Y como se trae En este sentido Aclaraba El médico Veterinario Que no existe Un tratamiento Simplemente Es muy costoso Es preferible Es preferible Sacrificarlo Que hacer un tratamiento Es muy costoso Y hay otras personas Que dicen Y hay personas Que preguntan Solamente fue En el zoológico nacional No ha existido Otro brote En La Habana Ni siquiera Solamente ahí Y fue limitado Y fue en ave silvestre Por lo tanto Cuba es libre De influencia En este instante Y otro preguntaba Si en Cuba Ya lo habíamos aclarado O lo habíamos aclarado Que si existía Alguna prueba De que en humanos Y decías Que había un caso En los Estados Unidos Este año De los EPS En el año 2013 Hubieron 28 casos Y de hecho 6 Murieron O sea que Puede llegar a ser Una enfermedad Bien Como le dicen ustedes Como es la palabra Yo digo mortal Y ustedes dicen Si con buena virulencia Ahí está Varios preguntan Que hacer con esas carnes Con los productos Con Y yo decía Hay algunas preguntas Que voy a dar para el final Vayamos primero A este material Que nos acerca A esta temática Al revés Sigo conversando Con mis invitados En la tarde de hoy En donde En el programa De mayor impacto De Perla Vicente Si se detecta Un aumento súbito En la mortalidad O presencia De síntomas respiratorios En aves de corral O silvestres No debe tocarse Es necesario Notificar Inmediatamente A los centros De sanidad animal O institutos De medicina veterinaria Más cercanos Las autoridades capacitadas Son los responsables De retirar los cadáveres Así como de sacrificar Al resto de las aves Del sitio afectado Respetando siempre Los valores Del bienestar animal Una muerte rápida Y sin dolor Los cuerpos De las aves muertas No pueden ser Desechados En las calles Ni en fuentes De abasto de agua Como ríos O arroyos Bajo ninguna circunstancia Puede ser consumida La carne O posturas De estos animales Enfermos Ni ser utilizada Para ritos religiosos Una vez que el animal Se contagia O ha estado en contacto Con uno que lo esté Debe ser sacrificado Pues al ser un virus De rápida mutación No existe Un tratamiento O vacuna Las instituciones Solicitan a la población Que eviten el traslado Y comercio De aves vivas Sean silvestres Cautivas O de crianza Sin el debido permiso De las autoridades Veterinarias Así como la caza La captura De aves silvestres Y la exposición O venta De estas en ferias Y espacios similares Somos los más completos En la información Nuestro equipo Trabaja para que usted Se mantenga bien actualizado Revista Impacto El mayor informativo De Perla Visión Continuamos en impacto Y con la gripe avial Como temática Antes de caer En lo que trataba El material Pedro Pérez De Reina También se incluyen Entre los posibles Afectados Los animales domésticos Bueno si Bueno si Lo habíamos explicado Ahorita si También afecta Puede afectar A cualquier animal A cualquier animal La única especie Que si lo pasa De forma Asintomática Y si generalmente Es un animal Exportado Son los Anárdia Que en este caso Son los patos Ecuador Bien Entonces Lo que decía Este material De que hacer Hay varias preguntas Que nos llegaron Referidas Se pueden comer Las carnes De estas aves Después de infectadas Que pasa Si como pollo Con gripe avial Nos pregunta Don Mara Y Ramón Decías Hay que sacrificar Toda la masa Las gallinas Como decía El material O cualquier ave Que haya sido Afectada por el virus Ni las carnes Ni las potencias ¿No se pueden consumir? No No se pueden consumir O sea Todo es para una O sea Se busca una fosa De enterramiento En este caso Las unidades especializadas Donde si hay una masa Bastante grande Con coordinación Con planificación física Ellos son los que Buscan el lugar O sea Que no afecte El manto freático Y entonces Ahí se produce El enterramiento De esas aves Una vez que están enfermas O sea Que se sacrifique De una forma O sea Que no afecte El bienestar animal Decir la media material Lo acabas de De reafirmar No deben lanzarse Estos cadáveres De los animales A ninguna fuente De agua Porque puede Puede esto Contaminar Y provocar Mayor afectación Diseminación Yo digo De los cadáveres No comer No consumir Las carnes Ni las posturas Pero Me imagino Que de esa granja De ese local De ningún animal O sea Como decías Hay que sacrificarlas a todas Y no se pueden aprovechar Si la gente lo hace ¿Qué puede ocurrir? No Pudiera Infestarse Con el virus A pesar de que Sí Entonces Diseminar Diseminar la enfermedad Y eso es lo que estamos evitando A pesar de que decimos Que no hay pruebas De que se transmite a humanos Si se Bueno Pero hay que tomar las medidas Porque puede mutar Y entonces Afecta a los humanos también Nos preguntaban Iván Si notan Esos mismos síntomas O algunos de estos síntomas O como decía A ver en un momento Síntomas extraños En aves De ornamentales Como para llamarlo De alguna manera También Llamar a sanidad vegetal O pueden hacerlo al SIRMA O sea A sanidad animal Básicamente Que es quien Rectorea la actividad Lo pueden hacer A la oficina nuestra Y nosotros nos comunicamos Con las autoridades Pero Primero que todo A las autoridades De sanidad animal Que son los que tienen Todo el equipo Conformado Para hacer El grupo De diagnóstico Y demás Para poder actuar Con la mayor rapidez Posible Yo creo que Si alguien tiene En estos momentos Juntos a Medina Van a llamar a Bel Y no precisamente a ti Si su ave Está enferma Un televidente Nos había dicho antes Si hay que llamarlo a usted Si lo puede hacer él Y tú decías Lo más lógico Es que se comuniquen Con nosotros Porque son los especialistas Que saben dónde Como decías Dónde enterrar Y qué hacer con la masa En este caso Habías mencionado ahorita Las vías de comunicación Si conocen A un veterinario De la localidad Lo pueden llamar Sí Pero ese O sea Si es estatal O si es de alguna UVB Pues está obligado A notificar De la presencia De la enfermedad Y entonces A partir de ahí Se encadena Una serie De factores Que son los que van A hacer O sea Darle curso a eso Y diagnosticar la enfermedad Ahorita Estábamos conversando De los humanos Y aunque Todo lo que hemos conversado Indica Que no es transmisible Hasta el momento Si en un lugar De estos Donde hubo presencia De gripe aviar En una granja En un patio particular Y las personas Comienzan A sentirse mal Fiebre Los síntomas Que tú mencionabas Acudir inmediatamente A medir Acudir a medir Porque somos un país Donde habituan Lo reitero Los virus Pero Casi siempre La gente La chaca Todo a un catarro común Y en este tipo De medidas O de situaciones Es acudir al médico Como siempre Iván Hablabas Es que Hay que aclarar Estos virus Son virus Igual que el virus De la influenza O sea Son catarros Tienen síntomas parecidos Solo que En el caso De los Tipos A y B Que hablábamos al principio O sea Estos virus Influenza Hay A, B, C y D Los que están En los grupos A y B Son virus Que están reconocidos Como zoonóticos De los cuales ¿Qué quiere decir? Que hay posibilidad De saltarse A los humanos Aquí nosotros En programas anteriores Hemos comentado Que hoy Una de las mayores Problemáticas Que se están Apareciendo A nivel mundial Con los Brotes Pandémicos O epidémicos Está vinculado Con el aumento Del tráfico O el acercamiento A las aves O a los animales Silvestres Que son portadores De virus Que en muchos casos Bajo determinadas Circunstancias Pueden mutar O enfrentarse Con personas Que como explicaba El doctor Están inmunodeprimidas Y asimilar Esa enfermedad Y entonces Pues ahí Puede desencadenarse Los virus De la influenza Mutan Con mucha facilidad Una de las Tantas causas Por las cuales No hay Un tratamiento Específico Por las cuales No hay vacuna Porque año Tras año Tienen variantes Que van a sucederse Y alguna de ellas Pues puede Entonces Saltarse También a los humanos Lo más importante Es evitar El contacto Tratar de No acercarse Tanto A la fauna Silvestre Porque puede suceder Este salto O alguna mutación Que puede entonces Estar ofertando A los humanos Bien Yo le propongo A ustedes A nuestros amigos Televidentes Otra pequeña pausa Manténgase Con el programa De mayor impacto En Perlavisión Lo que a usted Le satisface Lo que usted Quiere saber Somos actualidad Novedad Y mucho más Revista Impacto El mayor informativo De Perlavisión Minutos finales De la revista Impacto De hoy Sabía que Iban a llegar Preguntas relacionadas Con el tema Porque para nadie Es un secreto Que hoy La base De alimentación Sobre todo De proteína De nuestro país Es sobre todo El pollo Y la gente Lógicamente Se preocupa Quiere decir Que se reforzarán Las medidas De control En los productos Que estamos importando Continuamente A vehículos Iván Si Evidentemente Ya lo decía El doctor Este grupo No solamente Para La determinación En aves vivas O sea El país está En alerta A partir De que Comentaba Estamos en un periodo Crítico Sobre todo Por la aparición En países Muy cercanos A Cuba Productos Que pueden Estar Llegando O aves Que pueden Estar Llegando De manera Natural A nuestro país Y en todos Los casos Tanto para Los productos Que se importan Tanto como Para las aves Que pueden Venir De forma Migratoria Para todo Eso Hay una Alerta Para todo Eso Hay Precisamente Todo un Sistema Creado Para poder Identificar Con tiempo La posible Presencia De este virus En cuanto A la entidad Que tú Representas Sabemos Que todos Los productos Comestibles Sobre todo De procedencia Animal Que llegan Al país Deben viajar Con su Certificado De sanidad ¿Se ha manejado La posibilidad En estos tiempos De reforzar Sí, sí Se ha reforzado Pero hay que Tener en cuenta Que la principal Vía de transmisión Son las aves migratorias Esa es la principal Fuente De transmisión Por lo tanto Las medidas Van encaminadas A eso Pero pudiera existir La posibilidad De que Podríamos Acceder A un producto Y venga Contaminado Sí, pudiera ser Por lo tanto Se toman las medidas De los países O sea En el caso De frontera Se toman las medidas O sea De los países Que están afectados Y qué es lo que puede entrar Y qué es lo que no puede entrar Para evitar la entrada Por esa vía De alguno O sea Del virus Nos reitera Unos preguntas Un televidente Iván Que es consciente De que has venido En otras ocasiones Aquí a hablar De las leyes Que existen Para la protección De los animales Pero que sería bueno Recordar ¿Cuáles son Esos animales Porque dijimos En aquella ocasión Que muchas personas Lo pueden tener Por desconocimiento ¿Cuáles son De estos Los más comunes Que la gente Tiene en sus jaulas En su casa Que legalmente No se pueden tener Si no hay una Una razón O una justificación Vuelvo y repito En Cuba En Cuba desde el año 2011 Existe una resolución Del SIGMA Que es la resolución 160 Que viene siendo El libro rojo De las especies De la flora Y a la fauna En Cuba Que son especies Que están Legalmente protegidas Porque están En algún estatus De afectación Vamos a decirlo así Desde el punto De vista De la preservación De la especie En el caso De las aves Que las más comunes Que las personas Tienen Y que están Protegidas Por esta resolución 160 Están los tomeguines Tanto tomeguines De la tierra Tomeguines De Empinal Estamos hablando De los negritos Las cotorras Los cateyes Estamos hablando Ya en el caso De las migratorias De Las mariposas Los azulejos O sea Son de las principales Aves que nosotros Hoy tenemos Incluidas Dentro de este listado También Tenemos Sinzonte Otras aves Las rapaces Cuando hablo De las rapaces Estoy hablando Cernícalos Gavilanes Que hoy también Hay toda una tendencia En Cuba De la práctica De la cetrería Que no es propia cubana Es propia del país europeo O sea Utilizar Aves rapaces Con fines Para la caza Y Esto también Ha ido Creciendo En algunas personas Y sencillamente Todas estas aves Tienen esa protección Para usted Tenerla Exhibirla Comercializarla Requiere De una licencia Ambiental Y solamente Pueden tener Licencia ambiental Primero Las que están En el apéndice 2 De esa resolución 160 Que tienen algún Grado de amenaza Pero que pueden Capturarse Bajo una licencia Con un número Que usted puede utilizar De manera Que no afecte El tamaño De la población Pero Lo más importante Para usted Tener una licencia Independientemente De que esté En la lista 1 O 2 Usted tiene Que demostrar El carácter Lícito De esa Captura Que usted va a hacer Usted tiene que estar Representando al Estado En estos casos Para fines científicos Cuando son especies Que están en la lista 1 O en el caso De los que están En la lista 2 Usted Si ya la capturó Y usted quiere tenerla De manera legal Tiene que demostrar Carácter lícito De donde usted Lo obtuvo Muchas gracias Por recordarnos Todos estos temas Que hemos tratado En otro momento A ver Dijiste desde el inicio No queremos Alarmar a la población Rápidamente Ya estamos Al despedir ¿Qué mensaje Le envías entonces A las personas Que nos están viendo Y estamos hablando De gripe de vida Bueno Le mando un mensaje De que En caso de que Aparezca alguna Alta mortalidad Informar a los teléfonos 43 52 29 85 Cualquier reporte Y entonces Para darle curso A la O sea A la evento Que nos cunda entonces La alarma De seguro Los tendremos pronto Por acá Dándole seguimiento A esta temática Muchas gracias Una vez más Por haber estado Con nosotros Y usted recuerde Que este es el programa De mayor impacto En nuestro canal La cita como siempre El próximo jueves En la tarde Soy Carlos Ernesto Y desde ya Los todos esperamos Tengo ahora Ante mis ojos La protesta De Baraguá Que es de lo más Glorioso